La llevaremos a una revisión médica. ¿Puedo saber cómo están mis hijos? ¿Puedo llamarlos? Déjeme preguntar y le ayudaré. Se lo agradezco. Vengan, niños. Ustedes pueden esperar aquí, mientras iré a hacer sus trámites. ¿Tienen hambre? No, no tenemos. Debo llamar a mi tío para que él venga. Y nos lleve con él. Si eso se aprueba oficialmente, con mucho gusto. Pero estarán aquí con nosotros esta noche. Ahora siéntense y volveré para ayudarlos pronto. Está bien. Ah, tío. Nos trajeron al lugar que nos dijeron. Te enviaré la ubicación. De acuerdo. Hermano, no te pongas mal. Nos estás afectando. De nuevo estamos sin mamá. Tío, nos arrestaron. Ven por nosotros, por favor. Entonces ahora veremos quién tiene el poder. De una forma u otra te arrastrarás a mis pies para que yo vaya a salvarte. Si no logro que me ruegues para que sea tu hombre, entonces mi nombre deja de ser Ecter. Ecter, ¿qué haces? ¿Por qué estás murmurando contigo mismo? Supongo que perdiste la razón por algo. Voy a salir, papá. ¿Y por qué? Volveré pronto. Con muy buenas noticias. Ojalá que así sea. Ya no quiero problemas. Tan. Escucha bien lo que diré. Esta es nuestra vida. No tenemos padre ni madre. Sí tenemos mamá. Tu madre es muy mala. Mira la situación en la que estamos por ella. Ella no hizo nada. Tú lo hiciste. Cállate. Si sigues hablando me iré también. ¿Quieres que vaya a la cárcel? Mira, Khan, lo que hice fue por nosotros. Piénsalo antes de enojarte. Si no fuera por mí, estaríamos en una pocilga. Pero no te preocupes. Nuestra vida será mejor. Quiero estar con mi madre. No necesitamos a esa mujer. Jamás nos amó, Khan. No digas eso, Bedriye. Mi mamá nos ama mucho. Hasta te ama a ti. Es solo un bebé. Todavía no entiende. Cuando su madre no está, él llora. No tiene nada que aferrarse cuando tiene miedo. Pero espera una carta en la puerta durante años. Y su madre nunca escribió ni llamó. Solo espero que se acostumbre de nuevo. Así como nosotros. Él lo hará. Como sea. Vamos a ver cómo está. Vamos. Can, ¿te traigo algo de comer, hermano? ¿Quieres agua? ¿Te sirvo? ¿Te sirvo? ¿No quieres jugar? Yo sé que quieres. ¿Pero por qué haces esto? Éramos mejores amigos. Éramos inseparables. Oye, Hassan, llámate. No quiero estar cerca de esas chicas. ¿Qué pasa, Bedriye? ¿Alguna te molestó? Dime y la mataré. No. Es que los extraño. No quiero alejarme. Gan, ven, hermano. Oigan, su tío está aquí, niños. ¿Podremos irnos? Hay algunos trámites que él debe llenar, pero cuando termine pueden irse con él. Le agradezco. ¿Qué les dije? Oye, dame cinco. Oye, Can. Mi pequeño. ¿Cómo estás? Medriye. ¿Sobrino? ¿Cómo estás? Bien, tío. ¿Hay alguna razón para no estarlo? No nos quedaremos aquí, ¿verdad? No queremos. El lugar es feo. Tío, confieso que tengo un poco de miedo. Yo estoy estresado. Depende de lo que digan. Pero el señor Ertugrul se encargará. Es nuestro abogado. Es un gusto. Me hice cargo del papeleo. Como el señor Jacoupe, su antiguo tutor, pueden irse a casa esta noche. Bien. Muchas gracias, abogado. Entonces pueden irse, niños. Servicios sociales. Muchas gracias, señor abogado. Aprecio su tiempo. Mi padre le llamará. Nos vemos. Sí, buenas noches. Vamos. El auto está a dos calles. Can, dame la mano. No, no quiero. ¿Vamos a Tazginhan, tío? No, querida. Tu abuelo vino a Estambul. No podemos llevarlo si no se cierra el caso o nos culparán de secuestro. Ah, comprendo. ¿Acaso ya quieres ver a Elin? No, tío. ¿De dónde sacas eso? Sé lo que es el amor, sobrina. Y sé que quieres casarte. Si amas a Elin, hablaré con mi padre. No, jamás, tío. Todo lo que dije fue falso. No lo amo, no me preguntes. Bueno, entonces no dejaré que se te acerque. Medrille. Tu madre estaba asustada. Lloraba mucho cuando vinieron los policías.